Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a comentar varias noticias que han ido sucediendo a lo largo de la semana y espero que os guste y os sea entretenido. Bien, para ello voy a empezar comentando una noticia de la BBC.com y es que Samsung invertirá en un megapam de fabricación de chips en Corea del Sur. La empresa gigante Samsung ha invertido 130,8 mil millones de dólares en esta planta y durante este tiempo se va a dedicar a crear fábrica. Bien, me voy a comentar otra noticia y es que OpenIA anuncia el asesor de ChatGPT4 digamos de la popular aplicación de OpenIA, ChatGPT, va a evolucionar a ChatGPT4. Esto significa que el modelo va a poder procesar fotos y va a escribir unas 8 veces más que ChatGPT. Es algo bastante interesante y, bueno, yo solamente tengo aquí y comento, ¿vale? Bien, continuamos con Facebook. Meta dice que va a eliminar alrededor de 10.000 empleados. Digamos de que yo ya he hablado alguna que otra vez de que el sector tecnológico se ha sobredimensionado y ahora toca hacer récord. Bien, aquí voy a comentar otro artículo, esta vez de genbeta.com y es que ChatGPT es un aliado del phishing. Así de fácil suplantar la identidad de otras empresas. Y aquí en este artículo habla de que ChatGPT tiene muchas positivas, pero una de las cosas negativas es que sirve también para hacer estafas y que puede hacer confundir, digamos, una persona de que no se sabe si está hablando con un bot o con una persona, ¿vale? Vamos a comentar otra noticia, esta vez de genbeta.com y es que bien con ChatGPT se cura la barra lateral de ella. Así podemos hacer que nos asistan mientras navegamos. Y hay un plugin de OpenIA en esta herramienta y, bueno, solamente aquí y comento. Y termino con la barra grande, pues con la barra grande.com y es que la Unión Europea le pida más que utilice personas para moderar Twitter y no inteligencia artificial. Pues nada, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que sea entretenido y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.